El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús su libre es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, yo le adoro, yo le adoro, yo le adoro, yo le adoro, yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¡Gracias por ver el video!